Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. A principios de julio del 2020, un rumor sobre uno de los galanes más codiciados de Hollywood rompió el corazón de muchísimas chicas, incluido el de su servidora, aquel que afirmaba que el siempre hermoso y casi perfecto Chris Evans estaba teniendo un romance secreto con Lily James, la estrella de la cinta de acción real de Disney, Cenicienta. En ese entonces, una serie de imágenes se filtraron a la red, las que hacían creer que Lily y el guapísimo intérprete de Capitán América estaban saliendo porque en ellas a ambos se les podía ver en actitudes muy, muy cariñosas. Las primeras instantáneas en cuestión fueron captadas mientras los chicos ingresaban a un reconocido hotel de Londres a altas horas de la noche tras haber disfrutado de una velada en un club nocturno. Las segundas se obtuvieron días más tarde, cuando los aparentes tórtolos se dejaron ver de lo más felices pasando un bello día en un parque de aquella ciudad de Inglaterra. Pero desde aquellas fotos en las que a ambos se les vio tan sospechosamente cercanos, la supuesta pareja no volvió a ser vista, lo que hizo que los rumores sobre su posible vínculo romántico quedara en el olvido hasta el día de hoy. A finales de la semana pasada, Lily James nuevamente fue fotografiada en lo que parecía ser una cita romántica en Roma, solo que para sorpresa de todos, en esa ocasión su date no fue Chris, sino nada más y nada menos que otro famoso actor de Hollywood, algo que está causando gran controversia no solo porque algunos creen que la chica podría haberle sido infiel al protagonista de Avengers, sino porque además Dominic West, el intérprete con el que fue vista en actitud cariñosa, es un hombre casado. De acuerdo con los reportes que ha difundido un reconocido medio de espectáculos estadounidense, James y el actor de 51 años podrían estar viviendo una aventura, y la evidencia está en unas polémicas fotos en las que ambas estrellas pasean en las calles de la ciudad italiana como si fueran un par de tórtolos enamorados. Ahora bien, como te decía, esto es algo que ha suscitado un gran escándalo, tanto porque algunos daban por hecho que ella aún estaba con Evans, como porque West actualmente se encuentra casado con un aristócrata inglesa con quien tiene tres hijos. Según se sabe, Lily y Dominic actualmente se encuentran trabajando en la misma miniserie, por lo que de primer momento algunas fuentes aseguraron que sus muestras de afecto públicas no eran más que actuación, o sea, parte del guión del proyecto profesional en el que se encuentran trabajando. Sin embargo, aunque esta podría haber sido una buena explicación, recientemente se supo que en la producción en cuestión, ellos tienen una relación de padre e hija, no de pareja, lo que hace que las sospechas de una aventura parezcan ciertas. Para rematar, esta es una teoría que se ha visto reforzada por las declaraciones que realizó el mismo Dominic hace unos días, pues al ver la oleada de rumores que se estaba generando, él se apresuró a desmentir las cosas publicando en su perfil una foto en la que se le puede ver junto a su esposa en la puerta de su hogar, junto al texto. Solo quiero decir que nuestro matrimonio es muy sólido y seguimos juntos. Hasta este momento, ni Dominic ni Lily han aclarado el asunto. No obstante, algunos allegados a la pareja del actor han asegurado que ella se encuentra devastada y está pensando seriamente en pedirle a su marido el divorcio. Ahora bien, algo que también es importante señalar es que desde que comenzaron a circular las comprometedoras fotografías a la también protagonista de Baby Driver, es a quien más le han llovido las críticas en la red, pues los fans no solo no le perdonan el haberse involucrado con un hombre casado, sino principalmente el haberle sido infiel a Chris Evans, con todo y que la posibilidad de que el asunto sea un malentendido aún existe. Como siempre, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Lily James se merezca la oleada de odio que está recibiendo? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.